Querido Padre, quiero saludarlo por los 50 años de su ministerio sacerdotal y darle las gracias. Y darle las gracias porque con su magisterio, con su palabra, con los signos que hace cotidianamente, nos da el marco para poder construir un mundo mejor con las personas que están más rotas, con los más pobres, y pedirle que no se deje, que no afloje, que no se deje tentar por los que le ponen piedras en el camino. No conocen a los más pobres y nosotros necesitamos espacio para seguir trabajando. Los más pobres lo necesitan. Lo encomiendo a nuestra madre, la Virgencita.